Una exclusiva más de publicidades, crucito, hasta Alabama, llueve Eres fuego de amor, luz de un sol, volcán, tierra, por donde pasas, dejas huella Mujer, tu naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor de tu alma y el amor La huella de tu canto, ocho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Y para que lo baile, producciones hay de hasta Urban Illinois Tu vida, hay tu razón, es tu país Donde el mar se hizo gris Donde canto, ahora es llanto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Yo raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Y en Sacatlán de las Manzanas Publicidades Rojo Casares Publicidades Rojo Casares